Como sobre advertencia no hay engaño, aquí está el iceberg del cine animado de terror, creado por José Alvarado, quien decía que su sueño es ver este iceberg en un video. Así que esto va por él. Y antes debo avisar que en los primeros niveles veremos producciones ya muy conocidas, pero como ya es costumbre, conforme vayamos bajando iremos encontrándonos con películas cada vez más desconocidas e inquietantes. Así que asegúrense de aferrarse a su estilo de animación favorito, ya que hoy nos adentramos en el terror. Nivel 1. El extraño mundo de Jack. Cuya traducción más fiel al título en inglés sería, La pesadilla antes de navidad, es una película que ya es considerada de culto y que su estreno fue en 1993. Que hacía lo loco ya casi tiene 30 años. Pues aunque esta sea una película que la mayoría vimos en nuestra infancia, fue lanzada a través de una productora de Disney ya que el estudio creía que la película sería demasiado oscura y aterradora para los niños. Y la verdad es que para algunas personas la historia de Jack Skellington puede tornarse aterradora, principalmente por el tema oscuro que toca, además de los personajes oscuros y la animación en stop motion. Y sobre todo, por el secuestro de un icono muy querido por los niños, Santa Claus. Esta película tiene su origen en un poema de 1982 escrito por Tim Burton, por lo que se consideró hacerlo como un cortometraje o un especial de televisión de 30 minutos. Y como dato extra, existen 6 escenas eliminadas, pero particularmente una pudo haber hecho la película más perturbadora, y se trata de la escena donde los vampiros juegan hockey, donde en la versión original, estarían jugando con la cabeza de Tim Burton. Por cierto, he notado que mucha gente piensa que esta es una película navideña ya que la navidad es también un tema principal, pero al salir en fechas cercanas a Halloween, en realidad pasaría como una película de estas fiestas. Monster House Regresando a tiempos más actuales, concretamente al año 2006, tenemos a esta película conocida en Hispanoamérica como Monster House, La Casa de los Sustos. Donde se nos cuenta las aventuras de tres chicos, al descubrir que la casa de enfrente de uno de ellos donde vive un anciano decrépito con demencia senil, en realidad está viva, ya que fue poseída por la esposa fallecida de este anciano. Pues al igual que sucede con el extraño mundo de Jack, muchas personas dicen haberse sentido incómodas al ver esta producción. Donde sinceramente debo incluirme ya que siempre que la pasaban en televisión, me sentía raro, sobre todo por el anciano, ya que me daba miedo de solo pensar en tener un vecino similar a él. Además de que no ayuda mucho la animación, ya que al igual que pasó con la película Polar Express, en este se utilizó la captura de movimiento, lo que puede que haga que la animación se sienta un tanto rara, como si entráramos en el valle de lo inquietante. Además de que la historia no ayuda, ya que un anciano que conoce a un fenómeno de circo con la que se casa, solo para que después de morir la tenga en el sótano cubierta de cemento, y que ella se apodere de la casa y devore a gente, casi que no pasa como una película infantil. Estaba viendo el reparto de la película y madre mía el cabello que me llevan esos dos. Frank Inguini. Y volviendo con Tim Burton una vez más, se trata de una película de igual forma hecha en stop motion, solo que con la diferencia de ser en blanco y negro. Esta película es una parodia a la famosa historia del monstruo de Frankenstein, además de contener referencias a otros clásicos como Drácula y Godzilla. Se nos cuenta la historia de un niño Victor Frankenstein, que es un niño solitario y sin amigos, que es lo mismo. Por lo que su único amigo es su perro de nombre Sparky, que tras su pérdida Victor busca traerlo de nuevo a la vida usando electricidad. Particularmente no he visto a gente decir que sintieron miedo viendo esta película, o que pueda pasar como una película de terror. Quizás esto viene más por el tipo de animación, y de que algunos diseños de personajes son un tanto raros. Puede que la sensación sea diferente ya que es una película relativamente reciente, del 2012. Paranorman. De igual manera en 2012, se estrenó esta película, que como no podía ser de otra forma, igual se hizo en stop motion. Y es la historia de Norman Backcock, un niño con la habilidad de hablar con los muertos, aunque casi nadie le cree, por lo que es ridiculizado incluso por su propia familia, hasta que conoce a Neil, un niño con sobrepeso que cree que de verdad Norman puede hablar con los muertos. Hasta que Norman sufre una visión donde se ve como una bruja siendo perseguida por los aldeanos del pueblo hace 300 años, por lo que su tío recientemente fallecido le indica que debe tomar posesión de su ritual para proteger a la ciudad de la bruja. El cadáver de la novia. Se trata de otra película dirigida por Tim Burton, y de igual forma con stop motion, que hasta ahora no debe sorprender ya que todas las películas están bajo la misma animación. Pues es la historia de Víctor Van Dord, hijo de una familia de nuevos ricos, quienes orquestan una boda con una joven mujer de nombre Victoria, hija de aristócratas en quiebra. Pero durante el ensayo de la boda, Víctor se pone nervioso y no puede decir sus votos matrimoniales, por lo que causa un accidente incendiando el vestido de la madre de su prometida. Por lo que el sacerdote le prohíbe volver hasta a prenderse sus votos. Ya de camino, logra decir sus votos correctamente, poniendo el anillo en una raíz, que ya me dirán ustedes quien hace algo así. Que resulta ser una mano, de una hermosa mujer con un vestido de novia. Hermosa, eso no suena muy... necrofílico, ¿o sí? Declarando que ahora Víctor es su marido y llevándolo al mundo de los muertos. Y se revela que la mujer, de nombre Emily fue seducida por un hombre que solo quería su fortuna familiar, y al intentar escapar fue asesinada por su amante. Y su origen viene desde un cuento del siglo XVI, que dice que el dedo no es de un cadáver, sino de un demonio, o una versión menos antigua, de un poema ruso-judío que cuenta de una mujer que fue asesinada el día de su boda y enterrada con su vestido. Que Emily será muy bonita y lo que quieran, pero sigue siendo un cadáver. The House Es una película muy reciente, de inicios de este año y de la plataforma de Netflix. Como no podía ser de otra forma, está stop motion, solo que aquí vamos entrando en terreno pantanoso, ya que de entrada los personajes son un tanto inquietantes, aunque va más por la historia, siendo un terror existencial contada en tres tiempos distintos, y cada historia con sus propios personajes, que resultan estar conectados por el lugar donde viven. En el pasado tenemos a una familia pobre, que se encuentra con un millonario que construye una casa donde puedan vivir sin tener que pagar nada, pero este hombre no deja de hacer cambios a la casa y algunos inquilinos van perdiendo la cabeza. En el presente, un hombre arregla y vende casas, hasta que encuentra una familia fascinada con la mansión, a pesar de una plaga de escarabajos en el lugar. Y por último, en el futuro la casa es la única que queda después de una inundación en el pueblo, y ahora le pertenece a una gata llamada Rosa, que quiere renovar la casa, por lo que empieza a cobrarle a sus inquilinos. Y estas historias te dejan pensando sobre si la casa tiene vida, e influye de cierta forma a que los habitantes y visitantes se queden ahí. Saga Cinematográfica Mexicana, Leyendas Es una franquicia bastante conocida en México, conformada principalmente por seis películas, una serie en Netflix e incluso una aplicación de juegos. El protagonista es Leo San Juan, que vive diversas aventuras con sus amigos. En la primera película, Leo se arma de valor para rescatar a su hermano mayor de una casa abandonada poseída por una bruja conocida como la Nahuala. En la segunda entrega en Xochimilco, ayudan a una niña llamada Kika a encontrar a su hermano, y terminan encontrándose con la Llorona. En la tercera, se enfrentan con un viejo mago capaz de despertar a las momias de entre los muertos. Esta tercera entrega es considerada por muchos como la peor, y el comienzo de la decadencia de la franquicia, debido a su humor infantil, situaciones ridículas, pérdida de continuidad y pobre animación. La cuarta se basa en el chupacabras, y la quinta en el charro negro. Además, hace pocos días se estrenó la sexta película, de nombre El Origen, donde se cuenta justamente el origen de los dos personajes calaveritas de la franquicia. Y como ya mencioné, en 2017 salió una serie de esta franquicia en Netflix. Pues realmente estas películas no se enfocan tanto en el terror, ya que también van dirigidas a un público más joven. Nivel 2 Coraline ¿Qué se puede decir de Coraline que no se haya dicho ya? Ya que actualmente ya es considerada una película de culto, y como ya viene siendo costumbre en el iceberg, fue elaborada en Stop Motion. Además, su origen viene de la novela homónima de Neil Gaiman del año 2002, que además tiene su origen en una experiencia traumática que vivió el autor. Ya que entró a la casa de una anciana que cuidaba de su nieta que había quedado huérfana en un incendio, por lo que la anciana no le dejaba salir. Cuando Neil y sus amigos entraron a buscar a la nieta, solo encontraron un bebé carbonizado con ojos de botón y boca cosida. La anciana fue llevada a un centro psiquiátrico donde pidió una muñeca con ojos de botón, afirmando que ahí estaba el espíritu de su nieta. Además en su propiedad encontraron artículos de brujería, información de los niños de ese pueblo y los restos de una niña desaparecida. Bueno, al menos eso es lo que se dice, y la verdad no sé si sea cierto. Y con esta película alemana de 1996 empiezan las cosas más turbias, ya que dejamos el cine para toda la familia, y nos adentramos en una producción para adultos. Esta película se basa en la novela alemana de Misterio de 1989 del mismo nombre, que sigue la historia de Francis, un gato doméstico que se muda a un vecindario casi en ruinas con su dueño, un arqueólogo y escritor de novelas egópticas. Durante la exploración de la casa, Francis encuentra el cadáver de un gato con una mordida en el cuello, para poco después encontrar otro cuerpo y descubrir a una secta que adora a una entidad llamada Claudandus, y que cometen suicidio ritual al arrojarse a la corriente eléctrica. Pues esta película tiene escenas bastante grotescas, como gatos asesinados y degollados, que incluso hay escenas sexuales entre gatos. Así que esta película es ideal para aquellas personas con los gustos más raros. Una de las escenas más fuertes es el de una gata embarazada a quien le cortan el cuello y le extraen a sus crías del vientre. Solo puedo poner imágenes censuradas ya que, aunque sea una animación de los 90, Youtube perfectamente me puede mandar a alguien a mi casa para decirme que me estoy portando mal. Psiconautas Se trata de una película española de animación que se desarrolla en un futuro apocalíptico, en una isla llena de contaminación con un aire sofocante habitada por animales con conductas poco morales. La historia sigue a Bird Boy, un niño pájaro repudiado por la sociedad que se hace amigo de Dinky, una ratoncita. Por lo que inician un viaje muy arriesgado, con la esperanza de encontrar un mejor lugar para vivir, y dejar atrás la isla desolada en la que viven. Se presenta una historia cruda que la gente afirma deja plasmado un mensaje en sus sentimientos, ya que es una historia que alberga desolación y locura, creando escenarios tétricos de este mundo post-apocalíptico. Heavy Metal Conocida en Hispanoamérica como Universo de Fantasía, se trata de una película de animación para adultos. Y sí, si es para adultos es porque contiene una gran cantidad de violencia gráfica, desnudez y erotismo. Así que de entrada esto ya es algo que llama la atención. Además está basada en la revista homónima, y se trata de una película de antología, donde vemos diferentes historias de ciencia ficción y fantasía, así que sin ir más lejos me recuerda a Love, The Tan Robots. Aunque no recuerdo que en esa serie hubiera mucha violencia y desnudos. Esta película se compone de diversas historias conectadas por el mismo nexo, siendo una esfera de energía cristalizada de nombre Lognar. Y todo comienza con un hombre saliendo de su corvette de un transbordador espacial, para dirigirse a casa con un maletín. Al llegar a casa, abre el maletín frente a su hija para mostrarle lo que contenía, siendo la esfera Lognar, para que ésta desintegre al padre y acorrale a la niña, a lo que dejará vivir ese día para contarle historias de que es la suma de todos los males, y que corrompe y destruye todo a lo largo del tiempo, por lo que le cuenta varias historias a la niña. Aquí debo destacar la cuarta historia que lleva por título, Den. Ya que es la historia de un Erden Klenke y poco atractivo que encuentra la esfera, y tras experimentar con ella es llevado a un mundo de fantasía. Básicamente este es un Isekai, antes de la sobreexplotación de éstos, ya que la película es de 1981. Y ya por último, hay una sección eliminada donde se veía como Lognar influenciaba el desarrollo de vida inteligente en un planeta desde sus inicios, y tras llegar a la era industrial, inicia una guerra mundial. Broxie My Pockets Es una película animada de 2014, la cual está basada en hechos reales sobre 5 mujeres de una familia, incluida la directora y escritora de la película, y sus batallas contra la depresión y el suicidio. Se cuenta que en 1920 una joven llamada Ana, se enamoró de un hombre emprendedor y aventurero 30 años mayor que ella, pero tras casarse el marido sentía mucho celos, por lo que escondió a Ana en el bosque lejos de otros hombres, y dándole 8 hijos. Para que después fueran invadidos por los soviéticos, más tarde los nazis y después nuevamente los soviéticos. Por lo que Ana tuvo que enseñarle a sus hijos cómo sobrevivir en el bosque. Hasta que años más tarde, una joven artista, que es la directora de la película, le pregunta a su padre cómo murió su abuela, ya que tiene el presentimiento de que se suicidó, aunque su padre y sus 7 hermanos parecen no prestarle atención, hasta que ella es diagnosticada con depresión y termina en un instituto mental debido a sus pensamientos suicidas. Por lo que la historia cuenta la depresión que vivió la familia y la posible conexión de la abuela con sus 4 nietas. Los fantasmas de Scrooge. En 2009 se estrenó esta película, que deja de lado la ya conocida animación en stop motion y utiliza la captura de movimiento. Pues esta historia es una adaptación de la novela homónima, que ya van muchas veces que digo esto, escrita por Charles Dickens en 1843. Y de lo que me acabo de enterar es, que el anciano Scrooge y los 3 fantasmas, que lo visitan son interpretados por Jim Carrey. Y si, esta es una película muy conocida, ya que cuenta la también muy conocida historia de un amargado que odia las festividades, que es visitado por 3 fantasmas, siendo el de la navidad pasada, presente y futura. Pues en general la película recibió buenas críticas, aunque lo que menos gustó fue su tono oscuro. Y ese es el motivo por el que está aquí, ya que a muchas personas en su infancia, incluyéndome, nos daba cierto repeluz el diseño de Ebenezer Scrooge, y debo agregar también la escena con el fantasma de la navidad futura, ya que el cementerio y la tumba, además de Scrooge deseando no morir, puede ser perturbadora. Sinceramente no sé de dónde viene ese miedo a los ancianos decrépitos con demencia senil. Además, miren esa cara, si es que parece que le están dando por culo. 9. Una película basada en, y sí, lo voy a decir de nuevo, el corto homónimo nominado al Oscar. Que curiosamente fue estrenada, el 9 de septiembre de 2009. Un par de nueves más y el universo habría colapsado sobre sí mismo. Aunque es una película que personalmente recuerdo con cariño, si nos ponemos a analizar es bastante oscura por la temática que trata, ya que después de una gran guerra mundial un dictador le pide a un científico crear una máquina para ayudar a salir al país de la pobreza, solo para que fuera robada por este dictador para usarla como arma de guerra. Y ya de entrada, al inicio de la película 9 despierta a un lado del cadáver de su creador. Además de la ambientación post-apocalíptica donde todos los humanos dejaron de existir. Nivel 3. The Fiek. Es una película coreana donde una ciudad está programada para ser inundada y dar pie a la construcción de una nueva presa. Así que los habitantes depositan toda su confianza en un chino todo malo de nombre Choi Yeong Seok, quien les dice que construirán una iglesia y nuevas viviendas para que puedan vivir cuando su ciudad esté bajo el agua. Además de afirmar que solo 144.000 personas pueden ir al cielo, por lo que tienen que dar ofrendas obligatorias a la iglesia para asegurar su lugar. Así que resulta que Choi en realidad es un estafador que se hace pasar por el representante de una religión falsa para defraudar a los habitantes de la ciudad. Aunque su obstáculo es Kim Min-Chul, quien descubre los planes de Choi e inicia una resistencia, aunque nadie le cree por ser un matón alcohólico que golpea a su esposa y a su hija. Pero Kim decide tomarse la venganza con su propia mano cuando su hija que trabajaba en una fábrica para poder ir a la universidad es obligada por Choi a prostituirse. The King of Pigs Del mismo director que la película anterior, esta fue su primera película del año 2011. Aquí dos viejos amigos de la infancia quedan de verse un día para recordar su vida en la escuela, época en donde eran considerados cerdos por hijos de familias ricas que se hacían llamar perros. Marcándose una clara jerarquía que no se podía romper, hasta que otro chico decide autoproclamarse el rey de los cerdos, convirtiéndose en un monstruo para no vivir como un perdedor. Además, este mismo año se estrenó una serie en la E-Faction basada en esta misma película. Hey Fan Eyes Day. Se trata de una película animada china de comedia para adultos estrenada en 2017, en la que la trama se centra en el viaje de Xiao San, un trabajador de una mafia que le roba una bolsa con un aproximado de 150 mil dólares a su jefe para pagarle un viaje a Corea del Sur a su novia y salvar una fallida cirugía plástica. Y a pesar de su corta duración habla acerca de temas como la corrupción, la maldad y pérdida de valores de algunas personas, o la poca perspectiva de los jóvenes ante la vida. Incluso haciendo mención del Brexit o la llegada de Donald Trump al poder. Y a todo esto, no decían que Trump siendo presidente de Estados Unidos sería el fin del mundo como lo conocemos. Ciertamente no me agrada, pero tampoco es como que haya marcado una diferencia muy grande. Mierda, si al final siempre termino hablando de política. Dante's Inferno Y sin salir de la animación para adultos, tenemos esta historia que como era de esperarse, está basada en el videojuego de Dante's Inferno, que a su vez se basa en la primera parte de la divina comedia, El Infierno de Dante. Que seguramente a su vez esté basada en los relatos de algún tío de Dante Alighieri. Pues aquí se nos cuenta la misma historia de cómo tras llegar de la tercera cruzada, Dante encuentra a sus sirvientes y padre asesinados, y a su prometida Beatriz apuñalada en el estómago, para ser llevada por Lucifer a las puertas del infierno. Por lo que Dante debe aventurarse por los nueve círculos del infierno, luchando contra demonios y monstruos para reencontrarse con su amada. Sí, es básicamente lo mismo que en el videojuego, solo que algunas cosas están cambiadas, yo creo que más que nada por el medio por el que se cuenta la historia. Eso sí, lo que me gustaría ver adaptado son las dos siguientes partes de la divina comedia, que son Purgatorio y Paradiso. Padak Retornando a Corea, esta es una película hecha en CIA y estrenada en 2012, y para que se vayan haciendo una idea, es llamada como la Buscando a Nemo Oscura. La historia se trata sobre una caballa que es capturada por pescadores y llevada a la pecera de un restaurante en un pueblo de Corea. Ahí conoce a otros peces con los que hace amistad y es llamada Padak. El líder del lugar es un viejo pez plano que les aconseja hacerse los muertos cuando los clientes van a seleccionar un pez, ya que así es menos probable que los escojan. Ya que de hacerlo, el cocinero los saca de la pecera para cocinarlo y servirlo. Incluso Padak ve como otra caballa cerca de, ahí es atrapada y ve lo que le hacen, decidiéndose a escapar. Al final es una película emotiva que muchos afirman que se te quitarán las ganas de volver a comer pescado. Aunque no lo sé, la verdad es que me gusta mucho el pescado. The Space, Perdición Es una película de animación de survival horror que sirve como trilogía junto al primer juego de Dead Space y su cómic homónimo. Cronológicamente esta película va después del cómic de Dead Space, teniendo como protagonista a Alisa Vincent, la jefa de seguridad de la nave WSG Shimura, que después de una excavación en un planeta lejano encuentran una reliquia religiosa llamada la Efigie, considerada como una prueba de la existencia de Dios. Pero una vez en la nave el artefacto libera una antigua raza alienígena que había permanecido dormida por mucho tiempo, por lo que Alisa con su equipo debe hacerle frente a la amenaza de los necromorfos que pretenden llegar a la Tierra. Pues a lo loco tenemos waizus, así que esta película suma puntos. Por cierto, solo jugué la primera entrega de Dead Space en tiempos de PS3. Y debo decir que qué obra maestra ese juego. The Play Dogs Es una película animada británica de 1982, y como todo en este iceberg, está basada en la novela homónima de 1977. La historia es sobre dos perros llamados Roof y Snitter, que ven una oportunidad de escapar del laboratorio de investigación donde están encerrados. Por lo que esta película muestra las investigaciones y la vivisección como forma de maltrato animal. Ya que en el caso de Snitter han experimentado con su cerebro, lo que le causa alucinaciones, y con Roof fue ahogado y resucitado varias veces para probar el instinto de supervivencia de un ser vivo. Pero una vez al salir del laboratorio, se enfrentan a la vida en la naturaleza mientras escapan de sus captores que los quieren encontrar. Al final ambos perros logran llegar a la playa, donde empiezan a nadar con el fin de llegar a una isla lejana, aunque Snitter dice que solo se trata de una alucinación. Y antes de ahogarse deciden seguir avanzando afirmando que la isla es real, por lo que no se sabe si realmente pudieron llegar, aunque en los créditos se puede ver la isla. Una diferencia con la novela, es que en la segunda edición, se agrega el final donde los perros son salvados por un barco pesquero, y finalmente siendo encontrados por el dueño original de Snitter. El planeta salvaje. Este es considerado uno de los grandes clásicos de la animación europea, siendo una película francesa de 1973, que habla acerca de dos sociedades enfrentadas entre sí, con un destino a su propia destrucción. Además de estar basada en la novela, no homónima, sino la novela OMS en serie. La historia cuenta que en el futuro, los humanos ahora llamados OMS, son llevados al planeta de los gigantes Drax, donde los conservan como mascotas. Los Drax tienen forma humanoide pero con piel azul, grandes ojos rojos y orejas como aletas de pescado. Y aunque algunos OMS fueron domesticados como mascotas, otros son libres y salvajes, y son exterminados de forma periódica. Y se habla de que cualquier grupo puede alcanzar la paz si ellos y sus líderes así lo desean. Ya que este fue un tema de muchas películas que salieron durante la Guerra Fría. Wicked City. Es una película de anime de 1987 que se basa en una serie de seis novelas del mismo nombre, y la historia se desarrolla al final del siglo XX, y vemos como el mundo humano y el mundo negro, donde habitan demonios y es conocido por muy pocos humanos, coexisten en secreto. Ya que por siglos se ha mantenido un tratado de paz entre ambos mundos, siendo posible gracias a que son protegidos por una fuerza policial conocida como Black Ward. Pues ya no por tratarse de demonios y cosas paranormales, sino también por provenir de Japón, nos encontramos con cosas muy raras y otras asquerosas a partes iguales. Y sobre todo escenas sexuales que la verdad son poco agradables. Por ejemplo, tenemos a un anciano creyendo que está con una mujer joven de verdad, pero resulta ser un demonio que comienza a absorberlo mientras el viejo toca sus pechos. Suena raro, pero al saber que proviene de Japón las cosas se vuelven un tanto más normales. U otras cosas que le suceden al arco protagonista que son poco agradables. Aunque al final el amor triunfa y después de una noche oscura comienza un brillante amanecer. Debo decir que de haber visto esta película en mi infancia hubiera quedado traumado, ya que cuando empezaba a adentrarme en internet cuando era niño me encontré con una película similar y por una escena sexual pensé que habría material para una buena paja, pero fue tan asquerosa y grotesca la escena que quedé traumado. Además se hizo una adaptación en la E-Faction en Hong Kong, pero como no es animada ya no nos interesa. Nivel 4. Gritos en el pasillo. Es una película española de 2007 de nuevo con stop motion. Y de entrada tiene una estética curiosa pero agradable ya que los personajes son cacahuetes. Pero que esto no los engañe ya que está catalogada como película de terror ya que un ilustrador de cuentos infantiles es contratado por el director de un manicomio para decorar las paredes con sus dibujos y mejorar el ambiente del lugar. Algo que sonaría fácil pero las cosas se complican cuando el dibujante descubre un pasillo oscuro donde se escuchan gritos aterradores. Por ahí vi una publicación que decía que se trataba de una película para toda la familia pero sinceramente considero que no ya que hay escenas donde hay gritos bastante desgarradores que no creo que sean bien recibidos por los más pequeños de la familia. Incluso ya casi al final hay una pelea que de cierta forma se ve graciosa ya que son cacahuetes los que se pelean. Pero cada golpe se nota que lo dan con una brutalidad y con la intención de matarse. To your last death. Regresando a tiempos más modernos esta película americana está protagonizada por Miriam DeKalb quien es la única sobreviviente de un macabro juego elaborado por su padre como si de una prueba de sauce se tratara donde participaron sus hermanos y hermana y ellos no pudieron sobrevivir. Por lo que Miriam recibe una oferta de un ser sobrenatural para retroceder en el tiempo y con su conocimiento previo intentar salvar a sus hermanos. Aunque se deja en el aire la especulación si en realidad Miriam está loca y fue ella quien asesinó a todos. De primera mano la animación me pareció un tanto rara pareciendo como si fuera de algún jueguito flash que jugabas en medio de la clase de computación aunque al poco rato te acostumbras y pasa desapercibida. Por otra parte tenemos una waifu con un traje bastante revelador interpretado por Morena Bacarín y ya solo por esto la película se merece un 10 de 10. Además por alguna extraña razón me encanta la prota. Fears of the Dark En 2007 se estrenó esta película francesa de antología en blanco y negro tratando principalmente sobre temas de miedo en general. Sin ir más lejos y para que se hagan una idea el primer segmento trata sobre un anciano que lleva a sus cuatro perros con correas por el campo y el anciano va soltando uno por uno a cada perro sobre una víctima. El primero se lanza contra un pequeño niño con unos ojos negros sin vida. El segundo se lanza contra un obrero mientras todos sus compañeros observan aterrorizados. El tercero se lanza sobre una bailarina a la que también le hace sexo oral. El anciano se pone a bailar felizmente por lo que hizo hasta que se da cuenta que el cuarto perro se lanza contra él para destriparlo. The Spine of the Night del año 2021 es esta película que cuenta el relato de diferentes héroes en diferentes épocas que luchan contra una extraña fuerza. Siendo una animación para adultos hecha con rotoscopio. Todo comienza con dos personajes de distinta época hablando sobre una fuerza con la que varios gobernantes han luchado a la vez que se aprovechan de ella para ejercer su violenta dictadura. Y como algunas otras producciones que ya vimos es una película llena de violencia y desnudos como no pueden faltar. Aunque el problema es que se puede llegar a tornar confusa ya que se trata de muchas eras que se conectan entre sí en el que se puede perder el relato entre tanta sangre y desnudos. Así que puede que esta película se trate sobre la lucha de nuestra desnuda protagonista de la época neolítica peleando para derrocar el mal de todos los gobernantes anteriores. Dead Space Aftermath una película que se estrenó directo a video en 2011 el mismo día de la salida de Dead Space 2. La historia se desarrolla poco después de los acontecimientos del primer juego y también sirve como precuela a esta segunda entrega. Y trata sobre los relatos de cuatro supervivientes de una colonia atacada por los necromorfos. Y en este caso se utilizan dos tipos de animación. Siendo la animación 2D para los flashbacks mientras se utiliza animación 3D para los tiempos actuales. Y la verdad es que en la actualidad la animación 3D puede llegar a ser un poco difícil de digerir. Por ejemplo tenemos a la waifu de la película cuyo diseño en 2D se ve muy bien mientras que en 3D le meten un nerfeo importante. King of Throne Es una película de 2009 basada en el manga homónimo de Yuji Iwajara. La historia comienza en 2015 donde el virus medusa empieza a esparcirse por el mundo y lo que hace este virus es convertir a las personas en piedra. Un momento esto me suena de algo y tenemos a las hermanas gemelas Kazumi y Shizuku que por alguna razón me recuerdan a alguien que son seleccionadas para un proyecto privado que consiste en criogenizar a 560 personas hasta que se encuentre una cura contra el virus aunque solo Kazumi es seleccionada y obligada a dejar a su hermana hasta que despiertan muchos años después tanto que ahora las instalaciones están llenas de enredaderas con espinas quedando solo un grupo de 7 sobrevivientes ya que los demás fueron devorados por un monstruo así que tienen que descubrir qué fue lo que pasó y por qué hay animales tan extraños además la simbología cristiana y las escenas sangrientas y aterradoras están muy presentes en todo el filme y ya por último hay ciertas escenas en la película que están hechas con CGI y la verdad es que esas escenas son las verdaderamente aterradoras que en español sería cuando el viento sopla es una película británica de 1986 que al verla por primera vez puedes pensar que va a ser una historia agradable ya que los personajes son dibujos mientras el fondo y otros elementos se hacen con stop motion pues la historia es de un matrimonio de jubilados jim y gilda que escuchan por la radio que la guerra entre la unión soviética y reino unido puede estallar en cualquier momento por lo que jim comienza a construir un búnker hasta que después de tres días inicia la guerra y el matrimonio entra al refugio mientras las explosiones destruyen el lugar se supone que tendrían que haber estado 14 días en el refugio pero solo estuvieron dos y salieron exponiéndose a grandes dosis de radiación que comienzan a afectarlos físicamente y después de cinco días deciden regresar al refugio donde la película acaba con los dos dentro de unos costales orando dejándonos sin saber qué pasó con ellos y el resto del mundo al final de los créditos se escucha un código morse con las siglas MAD y este es un código que significa destrucción mutua asegurada que se utiliza para teorizar que de iniciar una guerra nuclear los países que entren en conflicto acabarán siendo destruidos por los ataques del otro y si en caso de que estalle una guerra nuclear todos nuestros países que lo más probable es que no se metan a la batalla también acabarían jodidos si es lo que tiene una guerra nuclear y hasta aquí llegamos por el día de hoy y aviso desde ya que en la segunda parte veremos los cuatro niveles faltantes además de que el nivel de las películas grotescas y poco agradables irá en aumento por lo que espero que se preparen bien así que si pude entretenerlos aunque sea un momento me haría muy feliz que dejaran su like una suscripción en caso de no estarlo ya y también pueden compartir el vídeo y por ahora debo correr a construirme un búnker ya que acaba de iniciar una guerra nuclear y varios misiles vienen hacia con debo etc ¡Suscríbete!